Chicos, ustedes no saben, pero voy a clunearme para que pueda molestar a mi hermanita Bingo y cuando se dé cuenta, se asuste y diga ¡No puede ser! ¿Dónde está mi hermanita Bluey? Así que miren esta magia, muchachos. ¡Hay dos Blueys! ¡Sí, sí, sí! ¡Bluey! ¡Bluey! Ahí viene, ahí viene. ¡No puede ser Bluey! ¡Ven aquí! ¡No aguanta más! ¡Súper callao! ¡Súper callao! ¿Por qué te estás tirando tantos pedos? ¡Mira, te voy a atacar! ¡No! ¿Por qué te estás muy? ¡No! ¡Me da un medio! ¡Me da un medio! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Mira cuántos somos! ¡Prepárate cómo me tiro un pedo! ¿Me puedes decir? ¿Dónde hay que mejorar tus pedos? ¿Y dónde mejoras mi pedo? ¡Ti, ti, ti! ¿Dónde dice más joyas? ¿Y tienes que equiparte el pedo? ¿Y dónde dice lo del pedo? ¡Mejorar! Pones mejorar, habilidad, y ahí está el pedo. ¿Dónde dice? ¡El Ford! ¡El pedo! ¡Y cómo me lo tiro! ¡Ah, sí! ¡Mira, ven! ¡Toma, pedo de los 25! ¡No! ¡No puede ser! ¡Cuántos pedos! ¡Cuántos pedos! ¡Es una cortina de pedos! ¡No puede ser! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, acércate! ¡Mira, acércate! ¡Mira, a ver qué más hay! Acá dice que hay muchas mejoras. Dice que puedo sentarme con la pata que tengo aquí, comprimirme, calambres... Bueno, pues mucho, ¿no? Hay muchas cosas, pero también tenés tamaño, velocidad... Mira, me puedo transformar, mira... ¿Y el tamaño para qué sirve? ¿Al tamaño? ¿O para que te haga más grande? ¿Al tamaño para que me haga más grande? Pero a ver, ¿qué quieres hacer tú? No, no, no funciona. Me quería comprimir, pero parece que no funciona. A ver, quizás con un cuadradito... ¡Mira! ¡Estoy entre la cara! ¡Mira! ¡Está chiquitita! ¡Bingo! ¡Qué bonita! Pues mira, yo lo que voy a hacer es... Me voy a poner mucho más veloz. ¡Claro que sí! Tengo 3.000, así que me voy a comprar el de 12.000. ¿12.000? ¿Lo vas a comprar de verdad? ¡Ah, no! Necesito 12.500, así que... ¡Corro, corro, 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 corro! ¡Ay, ay, ay, ay! Así me van a dar mucha pata. ¡Mucha pata! ¡Mira, mira, mira! ¡Ellos son mis clones! ¡Bingo! ¡Mira, ahora sí! Tú tienes esos clones, ahora yo tengo... ¡Ah, súper velocidad! ¿Y cómo? ¡Claro, llego! ¿Cómo corro rápido? Ya estás corriendo más rápido. No puede ser, no noto la diferencia. ¡No noto la diferencia! ¡Ya estás corriendo más rápido! ¡Mira, mi todo mi ejército! ¡Ejército de Bluey vs. Ejército de Bingo! Chicos, si les está gustando estos clones, no se olviden de dejarse like y suscribirse para más videos como estos. ¡Vámonos! ¿Quieres ver algo sensacional, hermanita? ¿Algo sensacional? A ver... Sí, mira, voy a hacer algo muy sensacional. ¡Qué sensacional! Voy a comprar esto y... ¡Ton, ton, tón! ¡Me transformalo en Gapnap! ¿Pero por qué te transformaste? ¿Y cómo te transformaste? ¡Ya lo vi! ¡Te puedes transformar acá! ¡Qué genial! A ver, yo quiero transformarme en un... ¡Cameraman! Chicos, ustedes digan en los comentarios a qué se querían... ¿Qué querrían transformar ustedes? ¡Miren, miren, miren, miren! A ver, a ver, a ver, ¿cómo te transformas? Quiero ver esa super transformación. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Fue una explosión de hermanitas. ¡No puede ser! ¡Yo también creo! ¡Vámonos! Pero tú eres Gapnap, yo te quiero como Bingo. ¿Me callas como Sam misma? Sí, ven aquí. A ver, ¿y cómo me... No sé cómo volver a la normalidad de hermanita? ¡No puede ser! ¿Le vas a los Morbius? Y donde dice, supongo que personaliza. No, a ver, personalizado, ¿cambiar? Ahí te voy a salir, hermanita. ¡Tengo un regalo! ¡Vamos a tomarlos! ¡Sí! ¿Cómo es esto? ¡Ay, me quiero volver a la normalidad! ¿Qué? ¿Que quieres volver a qué? A hacer eso. Yo quiero volver a hacer eso. Lo que es de la suerte. Rodilla, mulo y cadera. Cabeza, rodilla. Mulo y cadera. Cabeza y ayilla. Mundo y cadera. Cabeza, rodilla. Mulo y cadera. ¿Así? ¿Vale, hermanita? Ven, vamos a divertirnos aquí. Síganme. No quiero. Síganme. Díganme las buenas. Díganme las buenas. No quiero, no quiero. Díganme las buenas. No quiero, no quiero. No quiero. No, de manita. Síganme las cositas de cama. De manita. Está bien. No está bien. Mira. Voy a hacer un poquito. ¿Dónde estás? Estoy aquí atrás. ¿No me ves? Ay, tenés que equiparme la velocidad. Con razón no era veloz. Oh, sí eres súper veloz. Ahora sí soy súper veloz. Mira. No puedes ver. Eres Flash. Soy Blue Flash. Blue Flash. Oye, perdón. No, perece. No me ves. Somos demasiado llamativos. Como para que no nos vean. No puede ser. A ver. Este ejército. ¿Dónde vamos? ¿Qué es esto? No es aquí. Vamos hacia aquí. Vamos. Pasa por todos los explosivos. No. ¿Qué? Vámonos. ¿Qué? ¿Por qué hay tantas explosiones? Porque hay demasiados explosivos. Sí. Vámonos. Pero no quiere explotar conmigo. ¿Por qué no quiere explotar contigo? No, mira. Pasó por encima todo el rato y no explota conmigo. Si todos tus clones se están explotando, ¿de qué estás hablando? Ah, mis clones. Pero yo no. Me caí. Sí, tú tienes que pisarlo. Si lo quieres explotar, tienes que pisarlo. Bueno, me voy. No quiero nada de... ¿Qué hiciste? Está bien, hermanita. ¡Oh! ¡Saltamos! ¡Oh! ¡Este salta más! Hay demasiados hermanitos por todos lados. No puede ser. Son demasiados. Son demasiados. A ver. ¡Caigo del centro! ¡Caigo del centro! ¡Caí! Chicos, tienen que dejar su like y suscribirse por esta increíble suerte y aventuras que he tenido. A ver, ¿y a dónde más podemos ir, hermanita? ¿Dónde estás? Estoy en lo de los altos. Vamos a ver. ¿A dónde vamos? Dime, guíame. ¿A dónde quieres? A ver. ¿A dónde caes? Podemos tirarnos por este tobogán gigante. A ver. ¿Y por dónde subimos? ¿Por acá? A tu, 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 tu? Yo no subo por la escalera porque yo soy distinta. Y demasiado rápido, hermanito. No puedo seguirte el paso. ¡Oh! ¡Uy, ay, 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 ay! ¡Uy! ¡Qué golpe! ¡Uy! No podía ir, esté muy increíble. ¡Ay! Ya está. ¡No, déjase de saltar! Bluey, por favor, déjale de dar. ¡Uy! Me estoy marriendo, me estoy marriendo cada vez. ¡Estoy muy guapa! ¡Permate, esperate, esperate, esperate! ¡Uy! ¡Uy! Ya decía yo. Muchas vueltas. Uy, qué aventura Qué increíble, no, pero me topé ahí No debía Muy increíble, hermanita ¿Y ahora dónde vamos, hermanita? A ver, ¿a dónde podemos ir? ¿Podemos ir? Se murió la micrófono Un muñeco de nieve Un muñeco de nieve Uy, vamos a verlo, a ver qué tenemos Vamos a patinar Sí Patinar Libre soy, libre soy Ay, con la super velocidad y el patinaje Es muy difícil controlarme Ay, no puede ser, no puede ser No te preocupes, yo te controlo a brazos Te controlo a brazos Abrazo de oso Sí, sí, saludo a mi mamá Sí, sí, sí Saludo a mi mamá Bueno, voy a poder saltar mucho más Mira, ahí debería saltar más No puede ser, hermanita Sí, mira cómo salto Y cómo corro Y cómo salto Y cómo corro Y cómo salto Y cómo corro Y cómo corro Y cómo salto Y cómo corro Y cómo salto ¿Qué pasa en el edificio? Torre teletransportante Te teletransportará ¿A dónde? ¿A dónde me teletransporta? Ay, me caí ¿Y a dónde me teletransporta? Yo no veo la teletransportación Veo que estamos subiendo No, no, se me caen los hijos Se me murieron ¿Cómo que los hijos? ¿Qué pasó? Mis crones Estoy, mira, mira ¡Me caigo yo! No puede ser Vamos ¡Tiremonos clones! ¿Dónde estás, hermanita? ¿Le dices el botón? Miren, están cayendo todos mis clones del cielo No puede ser ¿Y dónde estás tú? Aquí, al frente del edificio No puede ser No te caes Ahí me cae otra vez Hermanita, mira Vamos, tirémonos Tiremonos juntas Vámonos Ah, pero dale al botón acá Al botón este de la portancia ¿Lo viste? Dice, yo le doy, yo le doy Estoy arriba del edificio Vamos Vamos, tirémonos Hola ¿Por qué son tan pocos en tu lado? ¿Por qué se tiraron? Muy bien, pero tirémonos Se la cuenta de tres Tres ¡Vámonos! ¡No! Me mollé Es una lluvia infinita Una lluvia de Blueys Y ahora, ¿dónde más podemos ir? Podemos visitar quizás la pirámide Pero no hay mucho más Quizás el barco A ver, el barco Yo quiero ser una pirata Vamos a visitar No puede ser con tanta velocidad Me fui del barco Me ayuda Me fui del barco Ahora sí Y esto de acá ¿Qué tengo que hacer en el barco? Hola Soy la Capitana Bluey Mucho gusto Tres piratas Por el día de hoy A menos que nos tiremos Por este cañón ¿Se puede? ¿Se pegue? No, no se pegue Me voy No quiero ser pirata No quiero ser pirata No, no puede ser Manita ¿Dónde es tu culpa? ¿Viste? ¿Ok? ¿Qué? 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 Me voy a la cima De la pirámide ¡Wow! Me llueve Alta la nube Ya saben, chicos Que si les gusta Ese tipo de videos No se olviden De dejar su like Y suscribirse Para más videos Como estos Así que deja tu like Por todo el clon De los Blueys Porque somos muchas Y así que también Somos muchas y muchas Aquí en el canal Así que deja tu like Y suscríbete Adiós Bye Gracias por ver el video.